Si tú me cuidas, yo te cuido Mejor mamá, me encanta conmigo y danza Con fuerza y de corazón No te olvides la poesía, no te olvides la alegría No te rinda la esperanza, crecerá todos los días En los niños la alegría, no cabe monotonía Y los héroes que nos salvan, nos entregan día a día Que no pierda la esperanza, mañana va a estar mejor mamá Me encanta conmigo y danza, con fuerza y de corazón Mi corazón es Débora